Bien, hemos acabado el ejercicio tal y como se nos planteaba, pero vamos a dar una vuelta de tuerca para ver un poco más allá que cosas podemos hacer mucho más chulas con esta Java funcional que no solo sustituir algunos de los interfaces, que básicamente es lo que hemos hecho hasta ahora, hemos sustituido interfaces que ya utilizábamos. Entonces voy a utilizar este mismo ejemplo para ir un paso más allá. Imaginaos que en el proceso este que hacemos cuando pulsamos el botón, ahora mismo tenemos aquí una lista, hacemos procesar y se procesa siempre lo mismo que es sacar los numeritos cada dos segundos. Imaginaos que queremos hacer una serie de opciones que a veces queremos sacar los numeritos y a veces queremos hacer otras cosas. Voy a empezar codificándolo y luego vemos como lo incorporamos en la ventana. Entonces esto que estoy haciendo aquí, o sea, siempre tendré que coger los strings que hay dentro del cuadro de entrada separados por comas y convertir esos strings en unos enteros, o sea, siempre partamos de la base. Supongamos que este ejercicio siempre propone meter una lista de enteros, pero imaginamos que esto, que es lo que hemos hecho en este caso, es variable. Es decir, que a veces queremos hacer esto y a veces querremos hacer otras cosas con esa misma lista de enteros. Voy a utilizar esto como ejemplo para ver qué más cosas podemos hacer con Java 8, con código funcional, con lambdas. Bien, todo esto entonces, digamos que va a ser opcional o va a ser variable o va a ser coyuntural. Depende de lo que nos diga el usuario, por ejemplo, luego lo meteremos en la ventana. A veces ejecutaremos esto, a veces ejecutaremos otra cosa. Entonces lo que voy a hacer, en primer lugar, para hacerlo más sencillo, voy a sacar este código, lo corto, control X, y me lo llevo a una rutina nueva, private static, void porque no devuelve nada, y la llamo pues visualizar cada dos segundos, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué necesita esta rutina? Pues obviamente todas van a necesitar lo mismo, que es la lista de enteros. De hecho aquí la cogíamos con una variable local que era final, porque no se tenía que modificar, pero ahí ya no hace falta entonces que la declaramos como final, simplemente llamamos a visualizar cada dos segundos y le pasamos la lista de enteros. Es decir, vamos a hacer algo que ya veremos, pueden ser otras cosas, pero siempre necesitaremos para hacer ese algo una lista de enteros. En este caso concreto, voy a tabular un poquito este código, en este caso concreto estamos cogiendo esa lista de enteros y visualizándolos cada dos segundos. Pero imaginaos que queremos hacer otra cosa que es, yo que sé, calcular la media. Si respetamos la misma idea, que es que tenemos una lista de enteros, podemos llamar el parámetro igual o distinto, pero bueno, por coherencia la vamos a ir llamando igual. Pues aquí por ejemplo puedo calcular una media. Hacemos un recorrido de todos los enteros de la lista de enteros. Vamos sumando a la media, a la suma, y finalmente devolvemos, perdón, no devolvemos nada porque estamos partiendo la base que no devolvemos nada, lo vamos a poner en el label de salida, ¿de acuerdo? Vamos a poner en el label de salida media de los números, igual, y aquí ponemos esa suma dividida entre el número de números, que es size. He puesto un double, realmente me valdría con un entero ya que estoy sumando enteros. Lo que sí es importante es que en algún momento, si queremos sacar una media, salga con decimales, ¿no? Entonces, esto es una división entre enteros que lo va a truncar. Si queremos que salga con decimales, convertimos a un double, por ejemplo, multiplicando por 1.0. En este momento, esto que era un entero se convierte en un double, y este double ya se divide por otro entero devolviendo otro double que será ya con decimales. Con lo cual, haremos que la media de los números sea la que salga en la etiqueta. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una opción que es la que estamos haciendo ahora, que es la que se llama en el proceso, y otra opción que es, digamos, una alternativa que a veces querremos hacer. Tenemos que ver cómo hacer para que desde la ventana ahora, entonces, elijamos que algunas veces se haga esta llamada y que otras veces se haga esta llamada. Entonces, pues, por ejemplo, se podría hacer un combo en la ventana. La ventana, vamos a sacarla aquí. Podríamos poner en la parte central, la parte central la tenemos libre, tenemos una parte superior con esto, una parte inferior con el label. En la parte central podemos poner un combo que permita elegir entre dos opciones. Vamos a hacer eso. Nos vamos al principio a la ventana. Vamos a hacer que este combo sea un atributo porque seguramente nos será importante utilizarlo en los distintos sitios. Y aquí hay una primera pregunta que vamos a resolver y que luego iremos cambiando y es ¿qué tipo de datos es el que hay en el combo? ¿Qué vamos a permitir? Que se elija entre dos opciones, que una es visualizar y otra es calcular la media. Pero eso mismo ahora para nosotros no es nada. No hay una manera de codificar esas dos opciones. Entonces, partiríamos un string, pero luego veremos que hay algunas maneras más interesantes de hacer esto. El combo box permite directamente crearlo vacío y luego ir añadiendo cosas, que es lo que vamos a hacer. Y me falta darle un nombre, pues opciones, por ejemplo. Es el combo box de opciones. Hemos creado un combo box. Y a ese combo box le vamos a tener que añadir opciones. En la parte de los componentes. En la parte de los componentes, aquí por ejemplo, bueno, vamos a añadir el combo a la parte central de la ventana. Cb opciones a borderlayout.center. Y además tenemos que crear esas opciones. Entonces, vamos a inicializar el combo. El combo. El combo directamente tiene un add item que permite añadir opciones. Entonces, vamos a llamar a una visualizar y a otra media. Y luego, en función de cómo este combo, de la elección que el usuario haga de este combo, haremos que nuestra rutina de proceso, vengo ahí. Fijaos que esto siempre llamaba lo mismo. Ahora tenemos que hacer que llame una cosa u otra dependiendo del estado del combo. Entonces, nuestro combo opciones. Hay un selected, get selected item, que nos dice que objeto está seleccionado, que obviamente es null si no hay ningún objeto seleccionado. Entonces, si este get selected item es distinto de null, claro, ya tendríamos que hacer una condicional. Si el cb opciones, get selected item es igual a... Y ahora tenemos que acordarnos de qué string teníamos. Si no nos acordamos, pues lo vemos aquí, visualizar y media. Visualizar. Se ejecuta este código. Y si no, y voy a hacerlo con el if, voy a seguir con el if, porque si en un futuro queremos añadir más opciones, nos vendría bien. Se ejecuta calcular media. Fijaos que en los dos casos paso a la misma lista de enteros. ¿De acuerdo hasta aquí? Entonces, ¿qué cosa podemos mejorar aquí? Fijaos que en este momento no estoy utilizando nada nuevo de Java 8, ni funcional, ni nada por el estilo. Estoy simplemente haciendo una condicional. Que dependiendo de un string, si este string es el que se selecciona, se ejecuta esto. Si este string es el que se selecciona, perdón, he puesto visualizar. Aquí es media, ¿no? Las dos opciones, el combo. Si este string es media, se ejecuta esto otro. Vamos a probarlo. Veis que aquí me sale mi combo. Elijo media, proceso y sale la media. Ahora vemos por qué sale mal. Bueno, sale mal porque no he metido números. Voy a meter unos pocos, proceso y sale la media. Y si debe visualizar, proceso y como antes sale cada uno de los números, dos segundos, la espera y hasta el final que se vacía el label cuando acaba de salir el último número. Bueno, no está mal, ya hemos conseguido algo chulo, pero la pregunta que os hago es, ¿no podríamos hacer que directamente lo que metamos en este combo en vez de ser strings y tener que hacer esta selección, directamente lo que se selecciona del combo nos permite hacer la llamada? Es decir, que directamente el combo sea, si se selecciona esta opción, llamo a visualizar, si se selecciona esta opción, llamo a calcular. Pensad un poco en ello, antes de seguir viendo el vídeo. Dar la pausa. Ya lo habéis pensado. Fijaos que cuando trabajamos con promoción no funcional, al final tenemos que codificar en datos, o sea, podemos decir, esto es un string visualizar, esto es un string media. Estamos codificando con dos datos que son strings, lo que luego van a ser códigos, las llamadas a códigos, y por eso vamos a tener que hacer una condicional, que en este caso son dos opciones, pero imaginar que tuviéramos 15 diferentes opciones de lo que queremos hacer con esos números. Sería una condicional de 15 ramas. Y siempre que pensamos en datos lo tenemos que codificar, podríamos pensar que en vez de strings sean enteros, y decir, si es cero llamamos a una cosa, si es uno llamamos a otra, si es dos llamamos a otra. Pero en cualquier caso tenemos que convertir ese dato en ese código. Esa conversión con programación funcional ya no hace falta, si directamente lo que elegimos es el código. Es decir, esto es un código, esto es otro, elijamos entre los dos códigos. ¿Qué tienen de común estos dos códigos? Estos dos códigos tienen algo muy importante en común, y es que los dos reciben una lista de enteros y no devuelven nada. Fijaos en la cabecera de este código y en la cabecera de este otro código. Esto es lo que tradicionalmente en Java podríamos definir con un interface, private static interface, llamémosle procesalistaenteros, que tiene solo un método, que es un public void procesalista, que recibe siempre un array list de integrer, llamémosle listenteros. Para los que teníais dudas, esto de los interfaces, ¿para qué servían? ¿Para qué sirve esta interfaz? Sirve para generalizar cualquier código que haga lo que estamos haciendo ahora, que es que reciba una lista de enteros, haga un proceso y de resultado ese proceso no devuelva nada. Entonces, cualquier objeto que implemente esta interfaz, cualquier objeto que implemente una clase que implemente esta interfaz, va a ser un objeto posible para procesar enteros, sin devolver nada. ¿De acuerdo? Esto es un poco el mismo concepto que tiene Runable. Runable es un interfaz que define cualquier código que no recibe nada y que no devuelve nada. De la misma manera que ActionListener define un interfaz que recibe un evento de acción y no devuelve nada. Veremos que también podríamos hacer aquí interfaces que devuelvan algo. Pero ahora, el caso, vamos a concretar esto. Tenemos entonces que hay dos procesos aquí, dos códigos, que los dos cumplen en esta interfaz. Porque los dos tienen un solo método que recibe una lista de enteros y no devuelven nada. Entonces, ¿podemos convertir esto en lugar de en datos en código? La respuesta es sí. Podemos hacer que nuestro combo box, en lugar de gestionar datos, gestione código. Porque a partir de Java 8, los elementos funcionales funcionan como datos. Es decir, podemos utilizar código además de datos o además de lo que hasta ahora entendíamos como datos. Entonces, vamos al combo. Y fijaos la cosa tan peculiar que vamos a hacer. En lugar de string, vamos a hacer un combo cuyas opciones sean opciones de código. ¿Cómo? Con el interfaz procesalista enteros que acabamos de definir. Este es nuestro combo. Nuestro combo elige entre códigos, no entre datos. O dicho de otra forma, los códigos ahora también son datos. Y por lo tanto, podemos definir un combo box que tengan códigos en vez de datos. Entonces, cuando añadimos las opciones, ya no añadimos un string. Añadimos el código que permite visualizar cada dos segundos los números. ¿Qué código es ese? Y esta es otra de las partes de sintaxis nuevas de Java 8. El código es este de aquí. Procesalista enteros, pero es un método... Perdón, es este de aquí. Visualizar cada dos segundos. Es un método que es estático, es de clase, que tiene un void y que recibe una lista de enteros, ¿no? Vale. Vuelvo al combo. ¿Cómo hacemos la referencia a ese método? Como el método es de clase, tenemos que hacer referencia a su clase, porque es un static, ¿vale? Y aquí viene la nueva sintaxis, dos puntos, dos puntos. Ya fijaos que aquí aparecen todos los códigos que son estáticos de esta clase. Entre ellos está nuestro visualizar cada dos segundos. ¿Veis que esto ya compila? Y de la misma forma voy a hacer aquí Java funcional, que es el nombre de la clase, y calcular media. ¿Veis que estoy a compila? ¿Qué estoy utilizando? Esto es un código, pero lo estoy utilizando como si fuera un dato. Estoy añadiendo el código calcular media del combo de opciones. Estoy añadiendo el código visualizar cada dos segundos al combo de opciones. Y lo que me devuelve a ese combo de opciones, y fijaos lo chulo que va a quedar esto, lo que me devuelve al combo de opciones, ya no va a ser un string, va a ser un código. Entonces, este código que me devuelve getSelectedItem, le vamos a poder decir el cast a procesa, lista enteros. Casteámelo, o sea, conviértemelo en lo que es, que es un código que implementa esta interfaz, y llama al método procesa con la lista enteros. ¿Veis que nos hemos cargado esta condicional? Ya no necesitamos ver según lo que haya elegido el usuario, llama a otro. El usuario directamente ha elegido un código, y ese código es al cual llamamos ese objeto que implementa esta interfaz, que tiene un código único con nombre, porque aquí necesitamos el nombre, ¿vale? Pero realmente ese código luego se puede implementar, como hemos visto antes, con cualquier método que cumpla la especificación, es decir, que reciba un array list enteros y que no devuelva nada, que es la especificación que necesita el nombre del método único del interfaz procesa lista enteros. Vale, una última cosa es que aquí al verlo en pantalla va a quedar un poco feo. ¿Veis? Porque aquí sale el toString de lo que para Java son estos métodos, que es un toString bastante feo, que es, fijaos, que ahí aparece un lambda, es un método anónimo. Entonces, si queremos modificar eso, simplemente tenemos que modificar la manera en la que el combo visualiza el toString. Si queremos que el combo visualice algo representativo de lo que hace el método, lo cual, pues hombre, sería deseable, aquí tenemos un problemillo, y es que, claro, el método que vamos a tener dentro del combo, como acabamos de ver, es simplemente uno de estas dos cosas. Es decir, ahora, esto funciona como un dato, es un código, esto funciona como otro dato, es otro código, y eso es lo que vamos a tener en el combo. Entonces, si necesitamos que en el combo, además, haya una información adicional a lo que es esto, este código, pues, ya en programación funcional no lo tenemos tan fácil como diríamos en un interfaz. En un interfaz diríamos, bueno, pues aquí puedo añadir un método que sea getNombre, pero claro, si queremos hacer programación funcional sabemos que solo podemos trabajar con códigos que implementen un método único. No podemos tener varios métodos. Con lo cual ya habría que utilizar pues alguna estructura externa que relacione cada código con su nombre, es decir, tener un array de dos strings con el nombre de este y el nombre de este y otro array con los dos métodos, eso sería una opción. O en este caso también podemos aprovechar que esto devuelva un void, o sea, que no estamos utilizando el valor devuelto y si podemos aprovechar y decir, ah, mira, pues el valor devuelto lo utilizamos para determinar cuál es el nombre de cada uno de los códigos. Bien, si hacemos esa forma que quizás siguiendo este ejemplo sería lo más fácil para sacar en el combo los nombres, digamos que procesa ya no tendría el concepto, voy a poner aquí la documentación, procesa un array list, de enteros y esto es el array list de entrada al proceso. Vale, pues vamos a cambiar ligeramente esta definición, añadimos aquí a la documentación, return y decimos devuelve el nombre conceptual del proceso que se realiza. Y así entonces cuando implementemos esta interfaz en lugar de devolver void como decíamos hasta ahora, aquí devuelvo un string y aquí por ejemplo devuelvo el nombre de esta operación que el nombre conceptual para nosotros es visualizar cada dos segundos, ahí tenemos, y en la otra operación en calcular media pues lo mismo, devuelve el nombre, aparte de hacer su trabajo que es obviamente cambiar la media que aparece en el label, tiene que devolver pues por ejemplo media. Aquí aprovechando podemos, un error que ha aparecido antes que es que si no metemos ninguna lista de enteros obviamente aquí no hay lista que sumar y esta media no se puede calcular, entonces podemos hacer un cálculo, un control previo de que si la lista de enteros es nula o es vacía entonces directamente devolvemos media. No hacemos nada, o sea no visualizamos nada en el label pero si devolvemos media porque acordaos que ahora con este último cambio cada uno de estos métodos hace su trabajo y además devuelve el nombre de ese trabajo. Hace su trabajo y además devuelve el nombre de ese trabajo. Entonces ya una vez preparado esto así el combo si queremos que visualice en lugar de recordamos la cosa rara esta que aparecía aquí que es el nombre interno que tiene este método con una función lambda sin nombre, etc. Si queremos que aparezca el nombre conceptual que hemos definido para cada una de las funciones pues simplemente tendríamos que añadir al combo de opciones un renderer. O sea modificamos el visualizador estándar que tiene el combo de opciones haciéndolo un list cell renderer le hago control 1 para que añada los métodos sin implementar y este E en nuestro caso va a ser el tipo de datos que recibe el list cell renderer que ya hemos definido que es un procesalista el interfaz que hemos definido antes. Entonces aquí ponemos E voy a generar otra vez este método control 1 añade métodos implementar veis que el método que se me ha generado como es un list cell renderer de procesalista enteros recibe un montón de cosas entre las cuales se recibe un código de proceso de lista enteros. O sea aquí si estáis alucinando con todo esto recordad que la idea clave de Java 8 y del lenguaje funcional es que podemos pasar código igual que hasta ahora pasábamos datos podemos guardar código en una variable igual que hasta ahora guardábamos datos en una variable podemos devolver código de un método igual que hasta ahora devolvíamos datos de un método o sea todos los sitios en los que en Java utilizábamos datos a partir de Java 8 también podemos utilizar código en esos sitios de manera que ahora para el combo de opciones que recibe un código que es el seleccionado dentro de este combo que es este de aquí de todo lo que se recibe lo importante es esto lo que podemos hacer es que se renderice con un JLABEL donde se coja lo que este value procesa devuelve le puedo pasar cualquier cosa porque aquí lo que pasamos no es importante lo importante es lo que devuelve entonces pasándole cualquier cosa un null lo que devuelve este combo vamos a ejecutarlo veis es lo que se renderiza el null.steptim está dando porque la media la hemos preparado para si recibía un null pero la visualización en cada dos segundos no la hemos preparado para si recibía un null entonces aquí hay que preparar este método y decir que si lista enteros es null simplemente devuelva este mismo string del final de acuerdo de forma que ahora si si ejecutamos esto el combo renderiza cada uno de los dos como lo que devuelve el string y si lo procesamos ejecuta el código tal cual que devuelve ese combo en el caso del visualizar el hilo que visualiza en el caso de la media el cálculo de la media vamos a ver